Tiene la palabra el diputado Juan Cabandía. Gracias, Presidente. Bueno, asistimos a esta discusión, ya la habíamos tenido el año pasado. Nos toca revisar también algunas modificaciones que ha hecho el Senado. La verdad que las modificaciones no son sustanciales. El diputado Nery recién decía que en el historial de lo que fue la conformación de este proyecto que hoy tiene medida de sanción, se unificó junto al de la doctora Carrió. La verdad que nosotros en su momento habíamos dicho con mucha claridad que pretendíamos que se conserve en algunos aspectos que marcaba el proyecto original de la diputada Carrió, sobre todo aquello que tiene que ver con la posición dominante. El 40% de la posición dominante es algo que nosotros estamos absolutamente de acuerdo. Lamentablemente después se unificó con el proyecto del diputado Nery y se eliminó esa parte. Es decir, posición dominante existe en muchos rubros de nuestra economía. Todos conocemos y sabemos que uno de los principales problemas de nuestra economía es la concentración de la misma y lo único que ha pasado en este tiempo es mayor grado de concentración. Lo sabe todo eso. Si hubiésemos tenido una ley de defensa de la competencia antes, quizás la fusión de Telecom con el grupo Clarín no se hubiese realizado. Lamentablemente podemos tener una ley, podemos tener un tribunal de defensa de la competencia, pero si no hay voluntad del Ejecutivo de desconcentrar, es decir, de no abonar a la concentración económica, estamos ante un problema. Me parece que a lo que venimos asistiendo es a una permanente concentración económica, por más que tengamos una ley de defensa de la competencia. Es decir, no habría competencia en ese sentido. Estamos ante una situación rara, extraña, donde tenemos un capitalismo donde se consume cada vez menos y donde no hay competencia. Entonces, la verdad que estamos votando algo que es obsoleto, porque la esencia de este gobierno tiene que ver con todo lo contrario de lo que expresa esta ley. Al mismo tiempo, nos preocupan algunas situaciones particulares, como que el Tribunal de Defensa de la Competencia continúa con la función de presidir a la autoridad de la competencia. Por lo tanto, designa a todos la planta de trabajadores, de empleados de dicho organismo. Y eso es en sí una contradicción, porque carece de independencia para hacerlo. Y no hay representación de las asociaciones del consumidor, porque son muchas entidades a lo largo y a lo ancho de nuestro país que son una voz muy autorizada, que siempre bregan justamente por la competencia, por los derechos de los consumidores y los usuarios. Y la verdad que es una palabra que no está contemplada. Y eso nos parece que es uno de los puntos que hemos marcado en su momento y volvemos a marcarlo en este mismo día. Así que, Presidente, nuestra posición va a ser el rechazo, justamente por los argumentos expresados recién, porque nos parece que esto es algo más de la estrategia de la posverdad que viene arbitrando el Gobierno. Es decir, decir que está en contra de la concentración, cuando todo lo que hace es a favor de la concentración económica. Entonces, por más que tengamos una ley de defensa de la competencia, no hay competencia porque están buscando la concentración. En pocas manos. Gracias, Presidente. Gracias, señor diputado.